Estamos con Diego Maldonado Ferraris, es el chef del hotel 15 de diciembre, que nos abre las puertas y nos comenta todas las maravillas que están haciendo en esta temporada para recibir a todos nuestros afiliados. Diego, hoy vimos que es un desayuno completísimo, americano a full. Hacemos un desayuno buffet, que es lo que le gusta a los asociados del hotel. La gente que viene disfruta de un servicio de pensión completa, que tiene un desayuno completo, buffet. A la noche hacemos un buffet libre, completo también, y con platos principales que van pasando desde la cocina mediterránea, pescados marijos, que es lo típico acá de Mar de Plata, un poco de cocina argentina, parrilla, que es lo que más gusta. Y bueno, de todo, la especialidad del hotel también son los arroces, así que la gente disfruta de todo. Postres, pastelería que elaboramos acá, panificados, todo lo producimos acá en el hotel. La verdad que estuve viendo, recorriendo la cocina, es hermoso. Hacen la elaboración inclusive de pastelería y bombonería. Pastelería, le regalamos a los asociados cuando llegan todo lo que es chocolatería, que elaboramos acá. Y el último día solemos obsequiarles macarón franceses, que elabora aquí la pastelera. Ha realizado un curso de capacitación para ello. Y bueno, es un obsequio, un adicional que le damos a los asociados del sindicato. Vi la cara de felicidad de nuestros afiliados, de nuestros compañeros, y realmente se van muy satisfechos. Vos sos el responsable. El menú de hoy, ¿qué va a ser? Bueno, hoy tenemos al mediodía ensalada César, suprema de pollo con puré, que están elaborando los chicos en este momento. Puré de papa y una copa melva, que es ensalada de fruta con helado. A la noche, para que puedan conocer lo que es el camping que está acá en Sierra de los Padres de Camineros, vamos a hacer un asado al asador, con cena show, baile, buffet libre. Y mañana tenemos bife de chorizo con papines andinos que elaboramos acá, que a la gente le gusta mucho. Un menú variado. Y son los 10 días, va rotando todo. Sí, durante los 10 días tratamos de que los asociados disfruten de todo, inclusive sin la necesidad de que tengan que ir al puerto a comer pescado sin marisco, porque lo elaboramos acá. Inclusive hay un día que hacemos un buffet libre, que llenamos el hotel de rabas, langostinos, cornalitos, mejillones, todo lo que es frutos de mar. Salmón rosado. Y un día que elaboramos salmón rosado con risotto de langostinos y salsa a la vasca. Bueno, la verdad, la gente se va bastante contenta, por suerte. Hoy tenemos una fiesta. ¿Me podés detallar un poquitito cómo sería la reunión de esta noche? Para recibir al contingente, que es en su día 2. Exacto. Tratamos de que la gente en los 10 días que está, la pase lo mejor posible. Por eso organizamos, además del servicio de hotel, eventos para ellos. Hoy casualmente tenemos uno que es, lo llevamos al camping, hacemos un asado al asador con cena show. Vienen un grupo de cubanos muy buenos de acá, que, bueno, para que aprovechen y disfruten. También hay días que hacemos una paella y optamos por hacerla en vivo para que la gente vea cómo la elaboramos. Nosotros utilizamos lo que es la terraza del bar, hacemos la paella ahí al aire libre, hacemos un servicio de lunch. Vienen unos chicos de una orquesta, del Conservatorio de Música de acá de Mar del Plata. Y, bueno, mientras ven cómo elaboramos la paella, la gente disfruta de un lunch y después bajan al salón al comedor A a disfrutarla, por supuesto. También hay una parte de tragos, me contaste. Sí, por supuesto. Vienen unos chicos que hacen un jean aquí elaborado a Mar del Plata, que son los chicos de Mar del Gin. También hay una fábrica de cerveza, que ponemos cerveza tirada. Los barman de acá del hotel también elaboran tragos de acá. Así que tratamos de que lo pasen lo mejor posible. No nos falta nada. Y, bueno, tu plato preferido, cuando dices que con este me los compro a los afiliados. ¿Cuál sería? Y la gente pide mucho lo que es los arroces, que es la especialidad mía, que estuve trabajando varios años en Europa y me especialicé en eso. Así que la gente disfruta mucho lo que es la paella y los arroces, los risottos. Es especialidad del hotel. Así que les esperemos que vengan y lo disfruten.